Ortegón, Freddy Rincón, novedades, ahí está la selección argentina, como decíamos con Roberto Bonano, Walter Samuel, Roberto Ayala, Roberto Sensini, Simeone Zanetti, Elquiri González, Berón, Ortega, Batistuta, López y obviamente el técnico. Ahora Lesandro Viveros, en el centro del campo, combinando para la pelota, tocaba Freddy Rincón. O el patrón, el Muralla se le denominaba en el América de Cali y el patrón en la Liga Argentina. Los primeros minutos, obviamente, de tanteo, ante una selección argentina, que pasa lo que pase, va a seguir como líder en esta jornada, tras el empate y además sin extremis. Y como se marchó esa bola, el primer lanzamiento de esquina del partido. Vamos a ver lo que ocurre, ha sido la primera oportunidad para Batistuta, muy cerrado para Córdoba, Ayala, puero para el Pupi Zanetti. La combinación con la Brujita, atrás la pelota para la salida de Walter Samuel. Movió la pelota el 27, 4-2 en el 63 y un 4-1 en el 72. A partir de ahí empezó a crecer el fútbol de Colombia. El Tigre Castillo, igual de Samuel, la pierde la Brujita, otra vez jugando ahora en el que lo hacía Freddy Rincón. Ahí en el círculo central prácticamente es Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone con la Brujita. Ahí está el ataque de los argentinos, buena pelota para Claudio López, córner. Samuel, el Jairo Castillo, atrás en esa pelota que no tuvo ninguna dificultad, Bonano para atrapar. Está siendo sin duda alguna, o es al menos a priori el compromiso más en vites para Argentina en esta fase de clasificación. Ahí está el detalle técnico de la Brujita. Si nos fallan los datos va a ser la primera vez que se enfrenten en un partido de eliminatoria para el Mundial 2002. De Franky Oviedo, el futbolista de la América de Cali, que ve la segunda tarjeta del encuentro. Horas antes del partido, día antes del partido, con una guardia en el perímetro del Campín con el fin de evitar que se metieran en el campo alcohol y pirotecnia para este partido. Además hay tres anillos de seguridad antes de acceder a la cancha. Tarjeta que podía haber caído de nuevo. Hacia el círculo donde está Diego Pablo Simeone combinando con la Brujita. Se ha dejado caer hasta la frontal del área. El Kili González para la Bruja. La pared con el Kili. Vamos a ver si llega el patrón Bermúdez. Equipo que parece querer más la pelota, aunque la contra de Colombia puede ser muy peligrosa. El Burrito, jugador que no ha actuado prácticamente nada en el Parma y que en Argentina lo hace realmente bien. El pase era bueno. Se quedó corto sin embargo. Ahí está el Cholo Simeone recuperando, templando para el Burrito. Por la nuevo el equipo cafetero. Bueno, va a llegar Dinas. Cortó la Brujita. Juan Sebastián Verón. Hacia el Burrito. Se va a intentar marchar entre tres jugadores. Le ha tocado de primera para el Piojo. Lo pega el Piojo alto. Utilizan el resto de campos sudamericanos. Se denomina en concreto la pelota Golti. Tiene la misma caniana. Pesa 470 gramos. Pero sin embargo sigue siendo más pesada también que la antigua. Así que Argentina ha tenido que efectuar los últimos entrenamientos probando esta nueva pelota. Juan Sebastián Verón. Juega para el Biceleste. El balón le ha tocado a Dinas. Pelota. Otra vez el Cholo Simeone con la Brujita Verón que de momento no está entrando demasiado en juego. Y quizás está notando Argentina que es además la primera vez que marca en tierra cafetera en Colombia. Un hombre al que se la estaba resistiendo el gol es el enlace. Ahí está combinando a Yala. Hacia la Brujita Verón. La presión de Dinas. Un hombre que parece que ha salido a tapar la presencia de la Brujita. Y que desde luego lo está haciendo bastante bien. Dinas que Arley Dinas, señorista del Tolima, se ha sustituido en ese once. Bastante menos fluida que por ejemplo frente a Bolivia en su juego. Insistiendo Colombia. El equipo amarillo ha recuperado ahora a Verón. Buscando la contra al Biceleste. El quiebro en seco prácticamente del burrito. Ha sacado falta. Verón lo intenta y ha parado. Ha detenido. Recuerden, Colombia 1-Argentina 1. Se puede marchar el Pulpizanete en corto con la Brujita. El apoyo hacia Kili González. Tampoco está entrando en juego demasiado. El balón de Walter. Peje del patrón Bermúdez. Ha caído a Kili González. Moviendo para Juan Sebastián Verón. La apertura. Argentina con la posición. El córner. Verón parece que se ha salido. No dio opción. Colombia por su vinculación futbolística. Argentina. Copa Libertadores. Protesta el público. La falta ha capitado. El árbitro uruguayo. Jorge Larrión. A ser la Brujita Verón. Quien la ponga en juego. Cinco últimos minutos de la primera parte. El balón en la frontal del área. Pequeña despejado por la defensa. Todavía el rechace para Argentina. Fuera de juego. De la Brujita. Sobre la Brujita. Y como no. De River para Boquita Sensini. Otro futbolista de la Lazio. Juan Sebastián Verón. Que continúa. A trancas y barrancas. Con la polémica de su. Petición de nacionalización. Italiana. Verón que parece. Que podría. Por lo menos eso se ha llegado a rumorar en Italia. Marcharse al Inter de Milán. Había ido el goleador Frank Oviedo. Había recuperado Batistutas. Endurece el partido. En la posición de Dinas. Quizás ahora va a tener mayor opción. El futbolista Juan Sebastián Verón. Para sacar provecho a su fútbol. El balón muy peligroso. Deje de Iván Córdoba. El salto para Juan Sebastián Verón. El apoyo con el Kili González. Por fin ha entrado en juego. Dejó que metiera la pierna Freddy. El balón otra vez para el burrito. Hacia la ubicación de la brujita Verón. Ha visto bien el desmarque de Kili González. Va a controlar ahora. Sí, sin ningún tipo de problemas. Por nada. De esta fase de clasificación para el Mundial 2002. En la primera parte. El hombre más importante del encuentro. El hombre más importante del encuentro. Gabriel Omar. Buscando el piojo de espaldas. A la portería. Ha encontrado ahora el apoyo de cara de Juan Sebastián Verón. Buscaba el doble cambio. En Argentina. Quinto córner para dos. El vice de la siete. Hernán Crespo. Por el dorsal. Número 19. Ahí está. Se marcha la brujita Verón. Vamos a ver quién sale también. Matis Kuta. Era obvio. Vamos a ver.